Si ahorita ya no podemos utilizar ese pretexto, de que éramos un equipo de mucho joven, la verdad que ya no sería válido ahorita. Bien, bien, la verdad que muy contento con la evolución de mi lesión. Como bien lo mencionas, todavía nos hace falta seguir fortaleciendo para poder estar al 100 y reintegrarnos con el equipo. Va todo conforme lo he planeado, en base a los tiempos y la recuperación. Va todo como se tiene pensado. Entonces, esperando que estas últimas semanas me pueda poner muy bien para integrarme lo más pronto posible con todos. Sí, sí, desde luego que me ilusiona y me da tranquilidad también, ¿no? Para no apresurarme y con esto arriesgarnos a tener una recaída. Entonces, eso también nos da cierta tranquilidad, el saber que todavía le queda un buen rato para que inicie el torneo, que tenemos mucho tiempo para darle una buena rehabilitación conforme a los tiempos pensados o los tiempos planeados y todavía hay chance para ponernos muy bien físicamente y futbolísticamente. Entonces, todo se nos está dando poco a poco, se está acomodando muy bien. Obviamente, pues la ansiedad es para esperar que no nos gane, ¿no? Para precisamente evitar alguna recaída. Pues a mí me ilusiona mucho, la verdad, el plantel que se formó, ¿no? Me ilusiona la gente que llega porque es una combinación de gente de experiencia, en el caso de Arce, en el caso de Salcido, de Reina, con los chavos, que son gente que le van a inyectar buena dinámica y inyectar cosas diferentes al plantel. Entonces, la verdad que me ilusiona mucho el grupo que se armó. Bueno, creo que es importante que exista una competencia en todos los sectores de la cancha. Eso siempre en todos los planteles. Lo único que trae como consecuencia es que el nivel del equipo se incremente y el que no puedas aflojar, ¿no? Entonces, eso me parece muy bueno, me parece muy sano, esa competencia. Con muchas ganas, con muchas ganas de ver también qué es lo que pretende el técnico, de ver cómo vamos a jugar. Entonces, obviamente con muchas ganas ya de empezar a ver cómo se va comportando el equipo, ¿no? Prácticamente es toda la gente de medio campo, ¿no? La que llegó. Y es pensando en eso, en generar más ocasiones, en generar ocasiones claras para nosotros los delanteros. Entonces, obviamente que me ilusiona muchísimo. Con la mayoría ya compartí la cancha. A Toledo lo conozco desde Chavo, en Pumas. Con Arce jugué muchos años juntos en Morelia. A Reina lo conozco de la selección, a Salcido de la selección. Vaya, a toda la mayoría los conozco muy bien. Y sé de la capacidad de cada una de la gente que llegó. Y estoy convencido de que van a darnos a nosotros los delanteros muchas opciones, ¿no? Va a ser un equipo que proponga, va a ser un equipo muy dinámico. Esas son las principales características que siempre trataba de pedirnos Carlos, ¿no? Un equipo que juegue bien al fútbol primero, ¿no? Que juegue agradable, que le gusta tener la pelota. Pero sobre todo muy dinámico, ¿no? Un equipo intenso. Que trate de recuperar el balón de inmediato, que no se eche para atrás, que salga a apretar al rival desde un inicio. Con cierto riesgo, siempre. Me parece que eso brinde también espectáculo. Entonces, yo creo que es un Chivas que de poder nosotros entender perfectamente lo que pretende Carlos de nosotros, creo que es un Chivas que le va a gustar mucho a la gente. Sí, sí a la gente, pues mi verso sigue siendo el mismo, ¿no? Mis palabras hacia ellos siguen siendo los mismos. Yo creo que se han portado muy bien con nosotros. Nosotros somos los que estamos en deuda. Y ellos al final, pues, siempre han estado ahí, ¿no? En las malas, ya no diré en las buenas porque no han habido buenas. Esa es la realidad, ¿no? Pero al menos en lo que yo he estado aquí, después de ese torneo calificamos con John Manchieff, pues, todo ha sido mal, ¿no? Desgraciadamente han sido fracaso tras fracaso. Y la verdad es que la gente ha estado ahí. Entonces, un aplauso para toda esa gente. Un agradecimiento a toda esa gente que ha estado con nosotros. Y como lo mencionas, tú, se han hecho presentes en el estadio. Entonces, decirles que no es nada más para ellos. Es un agradecimiento el esfuerzo que estamos haciendo. Yo tengo, como te digo, mucha fe en que este torneo sea el bueno para Chivas. Podemos levantar otra vez la cabeza, mirar a la gente de frente y decirles, bueno, aquí está la recompensa de habernos apoyado tanto tiempo, ¿no? Tenemos la obligación, ¿no?, de ir por los dos torneos. Sin duda alguna que nuestro primer objetivo, y está muy, muy claro, es el alejarnos del tema del descenso. Regresar a Chivas a las liguillas y a conseguir a pelear por un título, ¿no? Me parece que es el primer objetivo y está muy claro, ¿no? No podemos seguir con el nombre de Chivas en una pelea por el no descenso. Me parece que eso es primordial. Y con el plantel que se armó, con la combinación entre experiencia y juventud, yo creo que podemos dar mucha pelea en ambos torneos. Si ahorita ya no podemos utilizar ese pretexto, ¿no?, de que éramos un equipo de mucho joven, claro que ya no sería válido ahorita. Y como lo he dicho, desde hace dos años que llegué, es responsabilidad de nosotros, de los mayores, el que este equipo salga adelante, ¿no? No podemos nada más liberar la responsabilidad al técnico o al... Me parece que ahorita ya ese verso ya no existe. Hay que hacernos responsables los mayores, que ya somos bastantes, de que este equipo camine y sacarlo adelante de todos los fracasos que venimos arrastrando, ¿no?